hola a todos un saludo aquí estamos de nemo con otro vídeo de regreso al pasado vamos a recordar en este caso este jueguecito que veis en pantalla el 3d wall boxing se llama en algunas regiones de otra forma pero bueno me ha parecido interesante por cierto la portada está un poco como rara como parece que el cuerpo no coincide con la cabeza porque la cabeza está rara pero bueno y vamos a verlo como siempre en diferentes versiones creo que de esta forma se recopila y reduzco la cantidad número de juegos ya que hacer un vídeo por un juego en una versión es un poco también repetitivo no entonces en un mismo vídeo recopilamos las diferentes opciones empezaremos en este caso tenemos las versiones de amiga la versión de ms2 y la versión de commodore 64 puede ser que haya otras versiones del mismo juego pero las principales por así decirlo son estas que tengo aquí así que nada vamos a ver de mejor a peor para ver cómo hicieron las conversiones y poco más así que en este caso sería pc quizás la mejor pero vamos a ver la de amiga y sería como la más conocida así que vamos allá a ver cómo es el juego no lo he probado así que no sé cómo va a ir como siempre sabe que me gusta hacer esto de ya sabe que eso que me gusta ver las cosas en ese momento al mismo momento que vosotros vale tenemos un trainer porque porque es una versión de disco y la versión de disco pues bueno muchas tenían trainers se controla con el ratón esa parte y vamos a ver a mí los juegos de boxeo no me suelen gustar entonces no suelo meterlos o no suelo conservarlos en las colecciones pero no lo borro todavía hasta que no hago el vídeo porque bueno pues así recordamos y veo vuestras opiniones ya que puede ser que alguno de vosotros lo viviera en la época y os parezca una pasada Luciano de Gianluca italiano Ricardo Canguini bueno de momento la musiquita y todo no está mal vamos a darle vale security check esto sería el password debería estar craqueado así que no habría por eso tiene trainer y también crack priorizo muchas veces las versiones con trainer porque ya que podemos elegir pues tenemos eso un gioco campeonato vale por lo que vemos ah no mira aquí tenemos el idioma italiano vale pues inglés no tenemos nada más esto sería caricadadisco vale hostia no ah no no he puesto espérate perdón he puesto no sé cómo se va para atrás vale porque estamos en un ordenador ha sido un error no pasa nada pasan las mejores familias aceleramos el proceso vale izquierda derecha cambiamos el idioma pero le he dado aquí y ya a ver un player un juego vale select player 1 rank 2 elegimos este mismo computa este este me gusta la pantalla de carga la verdad es que es original fíjate que es sencillo pero está guay parís malón contra walker walker vamos a ver cómo es tenemos puesto la emulación en tiempo real para que sea más compatible y de menos problema round 1 vale a ver cómo va esto vale bueno no tenemos vale no sé cómo va vale no tengo ni idea vale no vale no sé vale va dejando apretado el botón y moviendo en dirección el stick no va un tiempo rápido vale el sonido cuando no le das el sonido se emburraron no o sea vale tenemos como una no tenemos una barra de cansancio no Vale, va como muy rápido, ¿no? Tanto el tiempo como el de este, pero después el juego va normal. No sé, lo veo raro, pero... Ah, coño, sí, vale. Ha sido error mío. Vale, perdón. Está mal juego acelerado. Vale, ha sido un error mío. No pasa nada. Ay, he elegido un campeonato. No puedo volver para atrás, ¿no? Bueno, no, creo que no estaba acelerado. Si marcaba a 50, igual. Lo único que cuando se carga, cuando hace la carga, sale... Los FPS salen de rango, ¿no? Pero en el juego estaba bien, o sea, que parece que va así. Bueno, se supone que es así el juego, no lo sé. Aquí vamos a 50, o sea, que el juego es así. Yo no soy de, ya digo, de juego así. A ver, gráficamente no se ve mal. O sea, se ve bastante bien. Parece bastante bueno como juego de boxeo. O sea, tenemos los ganchos ahí en el estómago. Directos. No sé cómo se cubre, pero como siempre, habría que mirar el de este, pero claro, como juego de lucha, pues te pones un... cualquier cosa que sea como un Street Fighter. ¿Está bien eso de lo de lo de abrazarse? Me ha parecido curioso. Digo, ¿cómo activas tú? No, me ha dado un toque. Uf. Digo, me da un toque más y me revienta. Él no me ha dado, pero... Bueno, está bien que también pueda luchar en diferentes ángulos. Eso está guay. El Tayola este me va a ganar otra vez. Es que no... No sé cómo funciona nada de esto. Joder, tío. Si al final me va a meter en un puñitazo. Hola, tío. Le había metido un gancho ahí de lo bueno, ¿eh? Ahora cambiaremos de versión. Tampoco hay que extenderse mucho. Lo que no sé cómo él recupera energía o algo si recupera, no sé. Ya digo, yo no soy de esto ni de béisbol ni de estos juegos. Esto lo mantengo porque parecen interesantes para hacer el vídeo y esas cosas. Ya digo, el sonido, aunque es de mal, pero me gusta más tipo arcade más punch-out que al menos son juegos como más divertidos. Ready to rumble por ejemplo, ¿no? Que estas cosas que son poco se termina el tiempo para un 3 round 4 Joder, no vamos a tirar ninguno, ¿eh? Yo estoy en dos toques bromas, el mando mío que los golpes del del deste de los jugadores. No hay forma, ¿eh? Veo lógico, ¿no? Que tú puses el botón y según arriba, abajo y estas cosas no puedes hacer los movimientos. Lo veo, digamos, lógico. Porque si no, no podría ser, sería complicado hacer los movimientos, los diferentes movimientos, ¿no? Con las teclas. Había juegos que creo que sí que usaban teclas, varias teclas para hacer los ganchos, ¿no? Como todo el tirado numérico, creo que en PC. Pero le faltan más soniditos. En los juegos que he probado de Amiga lo que me estoy contando mucho son que le faltan muchos soniditos. O sea, es decir, tiene FX pero como que le faltan más sonidos. Como que tiene un desktop más limitado. voy a insistir con los coitazos directos. Algunos le meterían. A ver si lo tumbamos, tío. Le he metido ahí. Se abraza, eh, todo el rato. Al menos terminar un combate, ¿sabes? Claro, me imagino que si dejaras tres minutazos de tiempo, esto es como los juegos de fútbol, ¿no? Si dejas tres minutazos con el juego dices, ya, bastante pesado, ¿no? no sé cuántos roms hay, pero no conseguimos tirarlos. No hay forma, ¿eh? Rom 6, creo que lo vamos a dejar por aquí. Bueno, no, tampoco. Las demás versiones van a ser más rápidas. Simplemente es para comparar la calidad. La de PC puede ser que sea la más diferente. Timon Manda. El público sí, está eufórico, pero no hay... Estaría bien, yo que sé, cuando metes un puñetazo, un gancho, le metes alguna cosa que el público pues reaccionara de alguna forma, ¿no? me parece que lo vamos a dejar por aquí porque si no esto parece que no se va, no vamos a terminar nunca, tío. Cuando le damos eso, cancho, sí que ya está, se termina otro round y luego otra vez empezamos. Joder, tío. Bueno, vamos a dejarlo por aquí. Oh, mira, se va a levantar, ¿no? No. Joder, hay un tremendo aparizón que le he metido para que se levante encima. Estaba yo también un toque. no me queda claro en los juegos de... Ay, mira, ahí vemos una poste digitalizada estaría guay, pero hemos ganado ahí en el round 7. Y bueno, este es el juego de boxeo, versión comodo de amiga y nada, vamos a saltar y vamos a ver a ver si sale alguna cosa más. A ver si nos dejan como, yo que sé, entrenamiento o algo, ¿no? Continúa. Ah, vale, mira, podemos... No, ¿esto qué es? Ah, vale, podemos elegir el que queramos, ¿no? El Tayola. Ah, bueno, y aquí hacemos como entrenamiento, ¿no? Ah, pero no sé qué significa esto. A Killer Instinct, Defensa, Offense. Vale, hemos hecho como una especie como de entrenamiento con los puntos que teníamos. Vale, bueno, a ver, no está mal como jueguecito, le pasa lo mismo que como dije con los juegos de ajedrez, con los juegos de billar y todos estos, muy para el público que le guste este juego, puede ser que sea bueno, pero no me convence mucho. Pero bueno, un jueguecito de esto. Vamos a ver las siguientes versiones a ver cómo irán. Bueno, versión de MS2, a ver, tenemos el primero, el VAT, Install MIDI VGA, vamos a poner este. Vale, empieza directamente. Misma, esto, esperemos que no vaya ultra acelerado. Se ve mejor que la versión de Amiga. Eso sí, de momento, no veo sonido. Security Check, podemos bajar con el mando. Ok, vale, funciona exactamente igual, pero F10, 2, parece, vale, pero un player joystick, pero no tiene sonido. Vale, 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 no, no tiene sonido. Oh, tiene más. Sí, está mejor el tema gráfico. Aunque, parece ser que el movimiento no... Aparte, están luchando los dos solos. Vale. F10, salimos, AMS2, vale, no consigo poner, coño de la madre. F10, a ver. No sé si va también poco acelerado el juego. A ver, lo que quería poner era F10, MS2, pero ahora, a ver, inst, install, new midi, no, esto tampoco, ¿este? vale con el formato MIDI tiene sonido pero solamente música en formato MIDI que no es que sea no es que sea excesivamente buena pero player es un player vamos a poner teclado tres rounds no sé las teclas cual serían esta versión bastante mala tiene algunas transiciones más la carga es más rápida esta por ejemplo no estaba no sé qué teclas podrían ser vale, yo creo que soy el de la el azul pero no tiene sonido no tiene FX ni nada el público se ve mejor bueno, más oscuro no mejor pero parece que todo se ve un poquito mejor tiene más calidad o más resolución por así decirlo se ve muy chiquita durante el combate que arriba un poquito pero no tenemos FX no tenemos menú de configuración de nada vale, parece que con Shift no con Enter no no sé cuál ha cuál ha sido la tecla no sé cuál es la tecla no tengo ni idea pero es bastante bastante malo hay que reconocer que es bastante malo aparte tema sonoro terrible ¿New MIDI? no, no oímos pues nada esto es un poco la versión de MS2 la verdad es que decepcionante al menos audio en sonido FX no sé si es por compatibilidad o porque no sé si hace falta alguna configuración ya sabéis que los juegos de MS2 cada uno son de especialito pero no hay le doy F10 no vale, ahora no ahora no podemos salir F10 sería salir pero ahora no me deja salir ah, vale, ahora esto es cargar F10 salir vale pues bastante bastante malo hay que decirlo no no me ha gustado nada no tenemos nada pues nada esta es la versión de de PC la versión de MS2 que salió en aquel entonces la verdad es que defrauda muchísimo pero playas sería ver ver un combate ¿no? vamos a ver un combate aquí tiene eso la transición esta vale vamos a ver esto sería la versión de MS2 ya digo es muy similar a la versión de Amiga mejora como siempre un poquito la resolución colores no sé si a mejor o peor porque parece que la Amiga es un poco más colorida pero bueno el público por ejemplo en la Amiga era más grande el público pero menos gente aquí es más pequeñito más oscuro más en la penumbra como es más o menos un en los ring que vemos no es que esté muy iluminado el público ¿no? pero claro tenemos solamente musiquita no tenemos ningún tipo de efecto especial o al menos no se emula correctamente aunque viendo que no hay opciones de nada supongo que todo esto es así una versión bastante mala la verdad no recomendada para para dejarla en ninguna colección simplemente para verla en el recuerdo y poco más bastante pocho y aburridete mira que gráficamente y eso para la época no está nada mal pero me ha defraudado bastante así que nada vamos a ver el siguiente que sería el de Commodore 64 y a ver que nos encontramos bueno aquí tenemos el de Commodore 64 la versión aquí vamos a ver un Doomgrade a tope del juego porque obviamente estamos con la misma versión de ICS veremos si funciona tengo varias versiones siempre pongo algunas de las que se repiten más como más conocida porque hay algunas que no van a funcionar queremos un juego con Trainer pues va a ser que no bueno la presentación es diferente el logo si bueno tenemos presentación como puede ser que sea mejor la versión de Commodore era de amiga y PC la música es la misma se escucha muy bien la verdad para ser un Commodore 64 la verdad que se escucha bastante bien tan 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 vamos a ver un player combate simple ayuda podemos cargar el juego starboxing vale aquí podemos cambiar el tipo de combate vale dos players un player combate simple vale starboxing player 2 sacro vayda ah tip your name ah vale ah pero esto es el player 2 no yo no quiero el player 2 no pancho caldón está claro el pancho tío yo quiero el pancho and press 5 to select yo voy a poner vale ah porque esto ya es del lado derecho bueno no se tiene música lo cual oye hay cierto mira no se si se escuchará pero hay cierto como ruido de fondo no hay público pero hay cierto ruido de fondo como si fuera un viento vale eh yo soy los cazones en blanco vale voy a hacer lo mismo comodores tenía solamente un ah mira jojo jojo vale no se como se harían las cosas lo mismo se hace con el hombre a ver para ser un comodo 64 hay que reconocer que no está mal Porque claro Es que es un Commodore 64 O sea, no El tiempo sigue igual de rápido Lo que aquí va para atrás, el tiempo En el otro Iba sumando O sea, iba el cronómetro hacia adelante Y cuando llegaba el termino se paraba Aquí parece que baja de Va al contrario Hombre, pues Yo que queréis que os diga Pero dentro de las versiones ¿Te termino el RAM? Dentro de las versiones De este juego El que Veo más competente Cuenta con los dedos O sea, en lugar de salir un marcador de 1, 2, 3 Así, sale en las manos O sea, pues no sé Pero parece que este está más currado O sea, quien hizo esta adaptación O esta versión Está más currada Es más buena Me sorprende Me sorprende bastante Aparte no se ve nada mal Te digo Van a ser un Comodores Es que siempre hay que tener en cuenta La máquina donde estamos ¿No? O sea Ver, gráficamente Obviamente No tiene nada que ver No, me parece un marido Con la otra Pero A nivel de sonido Me da más sonido Pero a nivel de sonido No está mal El otro lo tenemos ya en rojo No me abraces Campeón Exactamente No sé cómo van los Vale, no tenemos casi caos Vale, arriba es como que te cubres No sé si hay que ir estudiando Uy Eh, eh, eh 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 Empezan A los toques Pero ya digo Ese ruidito de fondo Que han puesto Un ruido blanco De eso así Eh No está mal O sea Al menos Antes de no No escuchar nada Al menos han puesto esto Como si fuera Un ruido Como del estadio Gráficamente No está mal Los sprites son muy grandes Sorprende Vuelvo a recordar Vale, esto es un Commodore 64 No es que sea ninguna maravilla Toma ya Y esto de las manos Me ha flipado Me ha gustado mucho 3 4 5 6 7 8 9 Ganamos Pi, pi, pi ¿No? Ah, pin Bueno, pues mira Hemos ganado Un combate A ver No voy a mantener Ninguna de las versiones Pero esta Veo que es la más potable Y la más jugable Dentro de De Lo que es Este juego En sus diferentes versiones La Peor Es la mejor Curioso ¿No? Al menos En mi opinión No sé vosotros Lo que pensaréis Pero Yo creo que La peor versión Ha sido la mejor Por sorpresa Me ha gustado Me ha gustado Y bueno Pues nada Esta es la versión de Commodore Espero que os haya gustado Dejadme vuestros comentarios Lo que opináis Sobre el tema Y nos vemos ya En el siguiente vídeo Deu, deu Porque ya no quedan versiones O al menos Creo que no quedan más versiones Ya me diréis Si me han dejado alguna Y la queréis ver O no En los comentarios Hasta el siguiente vídeo Y